No sé qué tengo yo, qué triste estoy, las horas de dolor y la razón No puedo soportar las ganas de llorar El hombre que yo amé ya lo perdí Y nunca más volver a amar así Muy sola quedaré con el dolor Ni amarlo más No podré olvidar las horas tan felices que pasé Cuando estuve entre sus brazos Sin mi vida me entregué con ansia El hombre que yo amé ya lo perdí Y nunca más volver a amar así Muy sola quedaré con el dolor Ni amarlo más No podré olvidar las ganas de llorar No podré olvidar las horas tan felices Es que pasé cuando estuve entre mis brazos No podré olvidar las ganas de llorar No podré olvidar las ganas de llorar Y nunca más volver a amar así Muy sola quedaré con el dolor Ni amarlo más Ni amarlo más Gracias.